Hola queridos seguidores, ya les había hablado de Overleap que es una plataforma donde usamos LaTeX que es una forma diferente a la de Word para crear documentos y que nos permite crear documentos más profesionales miren, la otra vez no les expliqué muy a fondo porque solo les mostré cómo era Overleap hoy quiero explicarles cómo usar LaTeX ustedes pueden usar LaTeX en una computadora con programas descargados o en línea con Overleap y otras plataformas pero para mí Overleap es la mejor opción porque ya trae todas las herramientas y ninguno de los problemas que nos arrojan todas las otras opciones lo primero que tienen que hacer pues es registrarse obviamente o iniciar sesión si ya tienen una cuenta en ella eso no es tan complicado y me imagino que todo mundo sabe hacerlo así que ustedes tienen varias opciones, pueden iniciar un nuevo proyecto en blanco desde cero o utilizar una plantilla de las que ya existen como un trabajo académico o bueno es un artículo académico, un libro, una carta o reportes de laboratorio que es para lo que más lo usamos generalmente entonces yo vamos a imaginar que esta es una plantilla porque pues es similar y nos va a arrojar pues un documento ya hecho al que nosotros podemos editar o iniciamos algo desde cero que sería un proyecto en blanco lo nombramos como nosotros quiéramos y lo creamos entonces imaginando que estamos en la computadora pues la computadora no viene con nada, ustedes van a tener que poner todo entonces para empezar tienen que definir que tipo de documento es Overleaf ya les dice, ya les da una opción, ustedes pueden cambiarlo hace rato les decía puede ser reporte de laboratorio o un artículo académico etc pues aquí es donde se define en esta parte que está en azul digamos que son los códigos que se utilizan en LaTeX no es como un lenguaje de programación, es mucho más simple pero es a través de códigos, aquí este en específico nos dice que tipo de documento vamos a tener y le estamos especificando que sea un artículo estas son las paqueterías que son herramientas adicionales al programa digamos que original miren hay un montón de herramientas, aquí es donde vamos a utilizar la plantilla estas paqueterías nos permiten tener símbolos matemáticos especiales o poner gráficos especiales como ciertas imágenes, algunas herramientas en el mismo documento en general un montón de cosas así que estas son cosas que no siempre están en Word en Word no tenemos nada, nos la tenemos que arreglar como sea aquí ya le estamos especificando muchas cosas cuando estamos en una computadora tenemos que poner una tras otra manualmente porque no siempre, porque el documento viene en blanco y estas paqueterías pues son programas, o sea son una ampliación del programa entonces tienen que descargar más cosas y es como actualizar su Windows, tienen que ponerle aún más cosas a lo que ya tenían por eso es que yo prefiero usar Overlip porque aquí pues yo lo hice para que ustedes lo vieran pero ustedes pueden prescindir de esto y de todas formas les va a funcionar su documento pero era importante que conocieran que son las paqueterías porque si están en la computadora a fuerza las van a necesitar tanto descargar como usar entonces aquí les digo pueden prescindir de eso y pues aquí el título nos dice que título va a tener nuestro paper y quién va a ser el autor y etcétera no siempre aparece aquí, depende de su plantilla porque pues yo lo hice de otra forma ok, entonces lo esencial tanto en la parte en blanco como el que ya está hecho es que vamos a tener un inicio de documento y un final de documento todo lo que hay entre estos dos es lo que vamos a ver aquí en el compilador cuando están en una computadora esta parte también se tiene que descargar por separado porque es el documento final que vamos a ver en PDF es la vista previa de ese documento aquí tenemos los dos a la vez en una computadora no tendríamos los dos y en Word a veces ni siquiera sale lo que nosotros vemos así que esa ya es una ventaja de Overlip sobre las otras dos formas ok, entonces como les dije en medio del begin que es inicio y en que es final del documento pues vamos a poder hacer todo lo que nosotros sabemos aquí por ejemplo las secciones aquí como pueden ver es como un capítulo de un libro o ya saben las secciones que utilizan en un reporte introducción, marco teórico, desarrollo o un cuento con introducción, desarrollo, clímax y el final es lo que vamos a hacer aquí ya tenemos un ejemplo hecho de mi documento estas son esas cosas, las secciones una sección se llama introducción y se va a ver así en negro grandote otra sección se llama antecedentes y se va a ver así y así y las subsecciones pues son secciones de esas secciones igual se llaman subsection aquí están, ya vieron sé que parece complicado pero miren aquí no tenemos nada y aquí lo podemos ver más genial tengo una sección pero digamos que quiero varios apartados aquí voy a poner subsection o cualquier otra cosa porque hay un montón de cosas es también lo genial y Overlip es muy predictivo entonces a esta subsection le voy a poner cierro pariente lo compilamos también podemos hacerlo manual para no irlo haciendo una que otra vez y ya tenemos esto entonces aquí ustedes ya van a poner el cuerpo del texto aquí va el texto perdón aquí va el texto y así es como van haciendo todo su documento ahora volviendo a la plantilla aquí podemos ver que yo definí previamente que sea un documento en dos columnas aquí como pueden ver en el tipo de documento dije que la hoja sea de tipo A4 que el documento sea de dos columnas y que sea un artículo por eso es que tenemos algo que se puede imprimir en una hoja tamaño A4 de papel en dos columnas y con la estructura de un artículo académico esta solo era una tarea no es nada profesional entonces en la sección pues teníamos el título de esa sección que es la introducción y yo puse aquí todo este texto que aquí como pueden ver pues ya está bastante ordenado en una columna entonces si yo quiero cambiar todo este texto por lo que se me dé la gana pues lo compilo y se va a reflejar en nuestro documento en nuestra vista previa aquí como pueden ver hay unas cositas amarillas que son advertencias estas advertencias cuando están en el programa de computadora significa que su código o sea su documento pues no lo van a poder ver porque digamos que está mal escrito y Overly pues nos deja nos deja ver nuestro documento a pesar de que no estemos haciendo las cosas 100% correctas esa es una gran ventaja también ok aquí les mostré que puedo poner cualquier texto y no hay ningún problema bueno así que voy a volver a poner porque la verdad se ve más chido así y como pueden ver le cambio el texto y automáticamente voy a volver a tener lo que ya tenía podemos poner lo que sea entonces esta es la forma en la que podemos poner las secciones principales y el texto que va en las secciones y las subsecciones que son las más chiquitas ok eso sería como que la forma de poner el puro texto para las imágenes digamos que no es algo tan sencillo la estructura de las imágenes es como la del documento grandote tiene un inicio y tiene un final aquí vamos a poner que es el inicio de una figura y el final de una figura porque estamos hablando pues precisamente de un gráfico una figura esta h realmente no va a ser relevante para ustedes eso ya es algo muy propio de mi documento con esta parte del código estamos indicando indicando que lo queremos al centro como era en dos columnas está al centro de esa columna pero si solo fuera una columna pues estaría al centro de toda la hoja include graphics que significa que vamos a meter gráficos o sea bueno puede parecer que les estoy traduciendo pero pues es importante decirlo para aquellos que no lo conozcan aquí estoy especificando qué ancho del tec qué ancho voy a tener y todo eso pero esta es la parte importante esta es la figura que voy a tener aquí se llama elipsoide.jpg esta imagen la tengo que subir desde aquí ya sea de algún otro proyecto o directamente desde mi computadora miren voy a hacerlo para que ustedes lo vean este es un meme que estaba viendo hace un poquillo como pueden ver tiene un nombre así todo muy feo vamos a renombrarlo como ASD para recordarlo muy fácil esta era en la parte de los documentos acabamos de subir un documento pero vamos a irnos al absorbancia.tech que es nuestro cuerpo que es ah no no es cierto es plantilla para geometría perdónenme es que esto es algo que está de más no se fijen o sea volvemos a nuestro proyecto que se llama plantilla para geometría en su caso es como lo haya nombrado entonces aquí en lugar del ipsoide voy a poner asd.jpg que es la imagen que acabo de poner esa es la ventaja de una plantilla ustedes ya solo cambian lo que quieren a su gusto miren entonces debe cambiarse este elipsoide por mi meme de patricio y bob esponja ya vieron es así es simple utilizar una plantilla para los títulos el cuerpo del texto las secciones más pequeñitas y los hay como se llaman y las imágenes bueno entonces en nuestra figura también tenemos un pie de figura al que nosotros podemos llamar como nosotros queramos ok aquí se llama elipsoide pero le voy a poner patricio y se debe cambiar automáticamente esto de figura uno es automático es una ventaja del programa se va numerando solo así que no tienen que preocuparse por eso y pues yo quise poner este un encabezadillo más chiquito aquí que demostrara lo que estaba yo hablando ok otra ventaja de Overleaf son las ecuaciones y es que en Word hace mucho tiempo no podíamos utilizar la función una función específica para agregar ecuaciones pero Latex desde hace un chingo de años nos permite pues insertar ecuaciones de esta forma tan bonita ok y las ecuaciones pues son un tema distinto miren cuando le dan doble clic a una parte de su documento los lleva a la parte del código que ustedes están pues manipulando entonces aquí tenemos como siempre un inicio y un final de la ecuación voy a subrayar para que ustedes lo vean bien bueno hay un inicio y un final de qué de una ecuación es lo que va entre corchetes como el documento o como la figura de hace rato este código nos dice que va a haber una fracción y los corchetes nos dicen que lo que va aquí va a ir arriba y lo que va a ir al lado derecho va a ir abajo este símbolo pues es un exponente y al final vamos a tener que se los dejo en grande que hay una fracción donde arriba hay un x cuadrado y abajo hay un a cuadrado luego un signo de suma luego otra fracción como las que les dije pero ahora son y cuadrada y b cuadrada luego z cuadrada y c cuadrada y todo eso es igual a 1 y estas ecuaciones se enumeran por sí solas para que ustedes no las vayan perdiendo eso es lo bastante genial de poner las ecuaciones entonces hasta ahora ya hemos visto como abrimos una plantilla damos doble damos clic editamos lo que nosotros queremos aquí por ejemplo aquí está el título o sea ustedes identifican exactamente lo que quieren mover es lo que van a sustituir aquí se llamaba geometría analítica yo le voy a poner estas letras al azar nada más para que vean como es tan simple editar esa parte ya vieron ok entonces aprendimos como entrar a una plantilla y ver y como mover el título y todos los datos personales a poner secciones a poner el texto de las secciones las pequeñas subsecciones como el 3.2 del 3 y también aprendimos a insertar figuras a ponerles un pie de página y acabamos de aprender a insertar ecuaciones eso realmente es lo más básico de todo lo que pueden hacer con Overleaf así que con eso ya podrían hacer un documento pues bastante bastante profesional desde cero ok ya por último las ecuaciones en LaTeX ya por último para poner ecuaciones en LaTeX pues lo más recomendable es usar Codecox es una página en la que ustedes pueden hacer digamos que manualmente su ecuación por ejemplo si quieren poner en Word algo muy complicado es muy difícil pero aquí ya están todas las herramientas yo quiero la integral de X a la Y entonces voy a seleccionar pues el símbolo de integral voy a poner mi X y como quiero que haya un exponente selecciono la herramienta de exponente entre el corchete pongo lo que quiero que vaya como exponente como vieron va apareciendo aquí abajo que es igual a a que les gusta a dos tercios entonces significa que necesito poner una fracción dos tercios listo de Y pero no la misma Y una Y diferente una Y dos así que así es como obtenemos todo lo que así es como vamos haciendo las ecuaciones que queremos pero aquí tenemos ya todos los símbolos que se nos ocurren así que lo fácil de esto es que aquí ya nos arroja el código aunque prácticamente la íbamos dibujando en nuestra plantilla ponemos en la parte donde debe ir la ecuación ya saben entre el beginning y el end equation compilamos y nos debe aparecer la cosa que hicimos en CodeCox aquí y así de simple pueden hacer las ecuaciones es bastante rápido más rápido que en Word de hecho eso es una ventaja lo siguiente porfa ponlo antes de la conclusión final bueno o sea ponlo donde mejor se acomode porfa una de las ventajas de Overleaf sobre todas las otras plataformas es que pueden compartir ustedes encienden o apagan un link para compartir aquí yo lo tengo compartido y cualquiera que tenga este link puede editar mi documento eso no es tan novedoso es como tener algo en la nube la idea es que cualquiera que se mete aquí puede editar en tiempo real como pueden ver digamos que en esta ventana yo estoy editando aquí pero el otro usuario está editando en una partecita más arriba o sea aquí miren yo estoy editando aquí y suponiendo que la otra ventana es otra persona pues se actualiza automáticamente para todos y es al mismo tiempo así que si tienen que hacer un reporte de laboratorio entre varios pues ya chingaron porque ya pueden hacerlo al mismo tiempo sin ningún pretexto y pues si yo sé que no es todo lo que les puedo decir del Atec y no va a ser sencillo que empiecen a usarlo pero una vez que se van acostumbrando ustedes van agarrando prácticas se hace más simple y van a ver todas las ventajas que trae el Atec así que no tengan miedo ustedes inician porque el resultado va a ser muy favorable entonces ustedes ya solo tienen que descargar el pdf así que le dan clic en descargar se va a descargar y van a obtener un documento así de genial ya en pdf como producto final esto se ve muy profesional y créanme no le invertí tanto tiempo como creen y si pueden usar bastantes cosas solo es cuestión de que se las ingenien espero que les haya servido cuídense mucho ¡Gracias!